¡Nada no importa cuándo me besas, de todo me olvido! ¡Cuándo no piro tus lindos ojos, que son los palatírios! Si tú supieras, ¿cuándo me tengo en mis esperanzos? ¡Cuándo no es tiempo, de tus caricias y tus encantos! ¡Nada no importa lo que me digas, si yo te quiero, si yo te adoro! ¡Por eso grito, a lo de tu madre, que tú eres mi tesoro! ¡Y arriba las mujeres! ¡Nada no importa lo que me digas, si tú supieras, ¿cuándo me tengo en mis esperanzos? ¡Mucho disfruto de tus caricias y tus encantos! ¡Vamos a cantar todos! ¡Más fuerte! ¡Allá arriba todos! con eso grito y de todo con un mágico con Mariano Junior gracias